El debate sobre la fiscalidad y los impuestos centra hoy la actualidad del día, después de que la Junta de Andalucía haya anunciado la supresión del impuesto de patrimonio. Buenas noches, hoy el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha enviado una carta a García Page pidiendo una reunión para abordar una bajada generalizada de impuestos en la región. El gobierno de Castilla-La Mancha defiende la armonización fiscal. Titulares. Es miércoles 21 de septiembre y estas son imágenes del edificio de San Juan de Dios. Tras el desprendimiento de varias piedras de la fachada, la policía local ha acordonado parte de la calle para evitar daños personales. En la actualidad local les contaremos cuál será el dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de luz Toledo. La entrada al espectáculo se realizará por arco de palacio y el ayuntamiento recomienda el uso del transporte público para acceder al casco. 115 bebés han nacido gracias a Proyecto Mater que cumple 7 años. Para celebrar este aniversario, Toledo ha acogido el preestreno de la película El grito silencioso que podrá verse en los cines este viernes. Hoy es San Mateo, por ello les proponemos un recorrido por la iconografía del apóstol patrón de los banqueros. El cuadro de la serie El apostolado del Museo del Greco será nuestro punto de partida. Comenzamos. Suprimir el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones y bajar el tramo autonómico del IRPF. Son algunas de las propuestas que el líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha lanza al presidente regional. Paco Núñez pide por carta una reunión con García Page para debatir estas medidas económicas y el gobierno regional reclama una armonización fiscal en toda España. Madrid y Andalucía, ambas comunidades gobernadas por el Partido Popular, han anunciado bajadas de impuestos en sus territorios. Medidas que han vuelto a abrir el debate sobre la fiscalidad y que no han sentado bien en el gobierno de España. Propuestas a las que también se une el Partido Popular de Castilla-La Mancha. Su presidente, Paco Núñez, emplaza por carta a García Page a una reunión para debatir sobre el modelo fiscal. Cumplir su programa electoral y hacer lo que nos piden los castellanos manchegos, que es suprimir el impuesto de patrimonio, suprimir el impuesto de sucesiones y deflactar el IRPF en su tramo autonómico, que es lo que nos están pidiendo la inmensa mayoría. Los populares también piden la eliminación del canon del agua, recientemente aprobado en Castilla-La Mancha, y el de hidrocarburos. Una bajada de impuestos que también reclaman desde Ciudadanos. Y es que este gobierno recauda mucho, nos machaca a impuestos, pero gestiona bastante mal. Si el señor Page no sabe gestionar, al menos que no le meta la mano en los bolsillos a los castellanos manchegos. Muchos de estos impuestos, cuando nos machacan los castellanos manchegos, sirven para financiar chiringuitos políticos y también la propaganda de paje a la cual nos tienen constantemente acostumbrados. Ha sido la portavoz del gobierno regional la que ha respondido a estas propuestas. Blanca Fernández afirma que las medidas incluidas en la carta no son una novedad y muchas de ellas dependen del gobierno de España. Que proponer, por ejemplo, el bajarle los impuestos al 0,2% de la población más rica de Castilla-La Mancha, perjudicando así el presupuesto público que atiende generalmente a la población que más lo necesita, no parece que sea una solución. El gobierno no cierra la puerta a reunirse con el líder del Partido Popular, pero de momento emplaza la cita hasta que se celebre el debate sobre el estado de la región, los próximos 4 y 5 de octubre. Un debate que se ha intensificado en las últimas horas y que coincide con el anuncio del gobierno de España de bajar el IVA del gas del 21 al 5% hasta final de año. Así se aprobó en un Consejo de Ministros donde la portavoz del Ejecutivo desautorizó al ministro Escriba que abría la puerta a la centralización de impuestos para evitar las diferencias que existen entre las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha lleva meses reclamando poner fin a lo que llaman dumping fiscal, pero la nueva financiación autonómica sigue sin abordarse. Si se aprovecha de manera, en fin, poco leal al resto de los territorios para hacer dumping fiscal e intentar atraer riqueza a un territorio, mermando de esa riqueza a otro territorio, parece que esa capacidad de autonomía fiscal no se está utilizando correctamente. El impuesto de patrimonio está cedido a las comunidades autónomas y pueden aplicar reducciones, modificar la tarifa o bonificarlo. En Castilla-La Mancha está sujeto a la Ley Nacional, una legislación que no se ha tocado en los últimos 13 años. En la región, el mínimo exento de tributar son los 700.000 euros, 300.000 en caso de ser vivienda habitual. Son imágenes de San Juan de Dios. Este edificio toledano ha sido acordonado por la policía por motivos de seguridad debido al desprendimiento de varias piedras. El arquitecto municipal alertó del peligro. De limitar la calle, cogimos con las vallas y las cintas de balizamiento, suprimimos media calle del tránsito peatonal con el fin de que los peatones no circulen cerca de la fachada, que después de eso no ha vuelto a caer nada más, pero bueno, por prevención hasta que se arregle, esa parte estarán puestas estas vallas. Esta mañana el diputado y concejal de Ciudadanos, Julio Comendador, ha alertado del peligro de derrumbe. Lamenta la indiferencia de la Diputación hacia este bien de interés cultural. El Hospital San Juan de Dios es uno de los proyectos olvidados de la ciudad de Toledo. Propiedad de la Diputación cerró sus puertas en el 2005 para realizar obras y convertirlo en un centro de día para mayores. Hoy, casi dos décadas después, el edificio continúa cerrado. El Barrio Avanzado, la llegada del Corte Inglés, el Quisote Crea, son proyectos de referencia cuando hablamos de los grandes olvidados de la ciudad. Sin embargo, en la lista de pendientes quedan algunos más. Puede ser el caso del Hospital de San Juan de Dios, catalogado como Bien de Interés Cultural, propiedad de la Diputación de Toledo el 21 de abril de 2010, el entonces alcalde de Toledo, Emiliano García Page, y el presidente de la Diputación, José Manuel Tofiño. Comparecieron para explicar las líneas generales de las obras que se iban a realizar en este espacio del casco histórico, cerrado desde el 2005 y que se iba a convertir en una residencia para mayores y centro de día. El proyecto de 2010 contemplaba la creación de 47 plazas para residentes y 25 en el centro de día también proyectado. El presupuesto era de 6 millones y medio de euros y el plazo de ejecución previsto una vez que comenzaran los trabajos era de 36 meses. Las sucesivas corporaciones provinciales presididas primero por el popular Arturo García Tizón y después por el socialista Álvaro Gutiérrez, no ha sacado hasta el momento adelante este proyecto. Más noticias de la actualidad regional. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha ha mantenido un encuentro con los representantes de la empresa Toro Verde. La cita ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida con García Page, que se celebra como previo a la presentación pública del proyecto. El proyecto será mañana en Cuenca. Toro Verde, una empresa puertorriqueño, pretende construir en la región el mayor parque de ocio sobre la naturaleza de toda Europa. Incluye un complejo hotelero de lujo. La inversión inicial será de 37 millones de euros. La Organización de Consumidores revela diferencias de precios de hasta el 300% en el servicio municipal de la grúa. De media, 25 horas de depósito de nuestro vehículo cuesta en España 117 euros. Por encima de esa media se encuentra Toledo, con un coste de 120 euros. Casi el doble que en Ciudad Real, donde este servicio ronda los 69 euros. Si ya es un disgusto que la grúa se lleve nuestro coche, es aún mayor en ciudades como Zaragoza, Barcelona y Madrid. La OCU denuncia que mientras los aparcamientos privados tienen que cobrar exclusivamente por el precio real de prestación del servicio, 47 de los 54 depósitos municipales, entre ellos el de Toledo, facturan por días completos, lo que incrementa artificialmente el coste final de la grúa. Sube la compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha un 10,5% en el mes de julio, 2,5 por encima de la media nacional. Según los datos ofrecidos hoy por el INE, se han registrado 2.462 operaciones, la mayoría de ellas sobre vivienda libre. Suben también las transferencias respecto a viviendas de segunda mano. Con el avance interanual de julio, la compraventa de viviendas encadena 17 meses consecutivos de tasas positivas. El Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha abre el plazo de inscripción para sus cursos de chino. Hasta el 30 de septiembre, niños y adultos podrán matricularse en este programa concebido para divulgar la lengua y la cultura del gigante asiático. Una convocatoria que cada año gana más adeptos y que se imparte en los campus de Toledo, Albacete, Ciudad Real y en Talavera de la Reina. Además, el curso contempla la posibilidad de solicitar becas para estudiar en China. La matrícula puede formalizarse a través de la plataforma Cursos Web de la Universidad Regional. Castilla-La Mancha, con 12.519 profesionales de enfermería, necesita otras 4.453 enfermeras para llegar a la media de la Unión Europea. Se sitúa así como a la sexta comunidad con peor ratio por cada 100.000 habitantes con 610 enfermeras. Un dato ligeramente por debajo de la media nacional, que es de 625. Sin embargo, según el informe del Consejo General de Enfermería, la región presenta grandes contrastes, ya que mientras en la provincia de Albacete se supera la media nacional y tiene 781 enfermeras por 100.000 habitantes, la de Guadalajara es la segunda provincia del país con peor ratio. A nivel nacional, España necesita más de 95.000 enfermeras e incluso triplica las cifras recomendadas para poder garantizar la calidad y seguridad asistencial. Toledo última los preparativos para volver a disfrutar de Luz Toledo. El Ayuntamiento ha presentado hoy el dispositivo especial de seguridad y tráfico. Los vehículos no podrán acceder por las calles del entorno de la catedral y los espectadores accederán a la plaza por arco de palacio. Todo preparado para la celebración del espectáculo de luz y sonido más esperado de la temporada. Luz Toledo se proyectará a partir de mañana en la fachada de la catedral primada y por ello se ha diseñado un nuevo dispositivo especial de tráfico y seguridad. El aforo se espera que ronde como máximo las 3.000 personas, por lo que se ha habilitado un itinerario de entrada y salida de peatones a la plaza del Ayuntamiento. Este dispositivo funcionará como ya digo que ha sucedido en ocasiones anteriores. Cuando el aforo esté completo se impedirá el acceso de personas al interior de la plaza desde la zona de arco palacio o en función del público que veamos podrá desplazarse hacia el cruce con la calle Trinidad. Además, el tráfico rodado se cortará en el entorno de la plaza desde las 8 y media de la tarde, tanto el jueves como el viernes y el sábado. Cortes que durarán hasta la 1 y las 2 de la madrugada. La calle Pozo Amargo, la calle Ciudad y la calle Nuncio Viejo. Es decir, esas calles estarán cortadas salvo para residentes que no tengan que llegar a la plaza. Es decir, cualquier residente, por ejemplo, Cardenal Cisneros, que debería pasar por la plaza del Ayuntamiento, tampoco podrá. Pero los que puedan acceder a su garaje, por ejemplo, se les permitirá, pero exclusivamente a ellos. Para el resto de vehículos estará cortado el tráfico. También se impedirá el acceso con el vehículo en el mismo horario, en el eje que va desde la plaza de la Magdalena hasta los cuatro tiempos. Se recomienda a los peatones que salgan de la plaza y que vuelvan a Zocodover por tornerías para evitar colapsar el resto de calles. Los pases duran 12 minutos, por lo que la policía local cuenta con unos 18 minutos aproximadamente para desalojar la plaza. Piden colaboración a los ciudadanos para evitar cualquier problema. Seguimos con la actualidad local porque el Ayuntamiento retoma mañana los plenos municipales tras el verano. Entre las mociones presentadas, el Grupo Municipal Popular plantea de nuevo una bajada de impuestos. Además, la recuperación del jardín ubicado en los terrenos de la estación de la B. Una zona verde que tras la remodelación del parking quedó cerrada al público y que los populares consideran que no está bien cuidada. Instan al equipo de gobierno a iniciar las conversaciones con Adif para firmar un convenio que permita hacerse cargo de su mantenimiento. Que se entablen conversaciones con Adif para el uso y disfrute, no para la propiedad, no la queremos. No lo queremos porque no es nuestra. Lo que queremos es utilizarlo, uso y disfrute de los vecinos, de los mismos turistas cuando llegan y están esperando al tren, ¿verdad? Gamarra pide que su propuesta sea tenida en cuenta para el beneficio de los toledanos. El próximo mes de octubre, Toledo acogerá la 19ª edición del FECISO, el Festival de Cine Social, que busca poner el foco en los problemas reales de la sociedad y que acaba de ser premiado por la Unión Europea. El Festival de Cine Social vuelve a Toledo para celebrar su 19ª edición. Del 7 al 16 de octubre, la capital regional se inundará de cine que quiere provocar sentimientos y remover conciencias entre sus espectadores. Las salas de proyecciones serán la Sala Thalía, el Museo Sefardí y el Círculo de Arte, donde podremos disfrutar de largometrajes, cortos, documentales y dos estrenos nacionales. Un cine de proyección internacional y muy vinculado a la cooperación entre personas, entre territorios, siempre apostando por la cultura accesible y para todos. Un festival abierto, gratuito, como os decía, excepto tres proyecciones. El resto de las actividades son totalmente abiertas y gratuitos y la grada final. Además, el Teatro de Rojas será el escenario el día 16 de la Gala de Clausura con la entrega de premios. Uno de ellos se ha adelantado hoy. El programa Días de Cine recibirá el galardón a la promoción y difusión cinematográficas. Pero no será la única sorpresa de este día tan especial. Pero antes, muchas más actividades, talleres y charlas y además novedades. Está habiendo y hasta el día 25 hemos creado una cosa nueva, que es para el campus de todo Castilla-La Mancha, el campus universitario. Se van a poder ver en streaming, hay una selección de cortometrajes, se va a poder votar mediante una aplicación con el móvil y vamos a tener un premio Universidad Castilla-La Mancha. También se llevará la reivindicación social a las aulas para fomentar la función pedagógica y educativa de este festival que ha sido reconocido por la Unión Europea como plataforma que promueve la Carta Europea de Derechos Sociales. Un festival, además, con carácter itinerante. Su próxima parada Olías del Rey y de ahí Torrijos. El programa completo de la 19ª edición de este festival se puede consultar a través de la web municipal y de feciso.es. Proyecto Mater cumple 7 años y para celebrarlo, Toledo ha acogido el preestreno de la película El grito silencioso al que ha asistido el señor arzobispo. Don Francisco Cerro recuerda que lo más progresista hoy en día es defender la vida. Este viernes podrán verla en los cines de Toledo y Talavera. Por eso yo creo que todo este tipo de iniciativa entraría a lo que podríamos decir la auténtica progresismo de la vida. Progresista es la persona que lucha por la vida y que defiende la vida hasta el final. Entonces, en ese sentido, bienvenido a todas estas iniciativas de cine, de conciertos, de lo que significa, para apoyar la vida, que creo que para incluso nosotros los creyentes, por supuesto, es el mayor don. Cinesurluz del Tajo acogía este martes es el preestreno nacional del grito silencioso, el caso Rowe contra Wade, un film que relata las tramas ocultas durante décadas para que el aborto fuese considerado un derecho federal en los Estados Unidos. La película cuenta todas las manipulaciones, manipulaciones, fraudes, chantajes, mentiras que se contaron a lo largo de ese año, de 1973, para conseguir imponer una ley injusta e insolidaria y precisamente con la idea de entablar un entramado de negocio y así lucrarse a través del aborto y a través del engaño a la mujer. La película está basada en hechos reales y este martes en su estreno contó con el apoyo de la Delegación de Familia y Vida, ya que en ella se descubre la verdad de cómo surge esta ley, que se derogaba hace poco. Yo creo que sí que merecen mucho la pena todas estas iniciativas que al final nos hacen entender que tenemos que apoyar la cultura de la vida y luego, en concreto, porque esto puede sonar un poco abstracto, apoyar a las mujeres embarazadas en dificultades. Y esto creo que es una tarea muy de la Iglesia. La película El grito silencioso, el caso Roe contra Wade, se proyectará desde este viernes en las salas de cine Luz del Tajo y en los cines Alfarex de Talavera de la Reina. Perdóname, ¿qué está naciendo? 115 bebés han nacido gracias a Proyecto Mater. Ante el séptimo aniversario de la creación de este proyecto de Cáritas en defensa de la vida, nos invitan a olvidar la otra cara, la de la atención a las mujeres con síndrome post-aborto. El poder ayudar en ese camino de sanación a 23 mujeres que, por la razón que sea, abortaron y han sufrido el síndrome post-aborto después de esa muerte de sus hijos, ayudarlas en ese camino de sanación y de perdón, de perdonarse a sí mismas, de sentirse perdonadas por sus hijos y también nosotros lo decimos, es el perdón sanador de Dios. Proyecto Maternació, un 22 de septiembre del 2015, cuando Cáritas Diocesana de Toledo lo presentaba como un proyecto del Archidiócesis en defensa de la vida. Cuenta con la colaboración de la Fundación COF, de la Delegación de Familia y Vida y del Secretariado de Pastoral de la Salud. Sacar la flor a la calle y mostrar su profesión al gran público. Toledo elegirá a finales del mes al mejor artesano florista del año. La capital regional acoge este concurso de Interflora en el que 24 participantes elegidos se enfrentarán a diferentes pruebas para lucir sus arreglos florales. En su Semana Grande, Toledo se convierte en el mayor escaparate floral de Europa, un jardín para el disfrute de la vista y cuyo olor inunda buena parte del casco histórico. A finales de mes, los toledanos podrán disfrutar del buen hacer de los floristas. La capital regional acogerá el certamen Mejor Artesano Florista del Año. Tenemos pruebas en el exterior donde queremos sacar la flor a la calle para que la gente vea la flor en la calle, para que vea cómo trabajan los floristas, para que se piense que esto es un trabajo muy bonito pero también muy duro. Los 24 participantes elegidos de entre 50 solicitudes mostrarán su arte en varias pruebas puntuables que permanecerán en secreto hasta el concurso. Nosotros buscamos el día a día del florista. Puede ser un ramo de novia, puede ser un árbol funerario, puede ser un árbol de plantas, puede ser el adornar una plaza, una serie de trabajos que se dan día a día en la floristería. Sin eventos, ni fiestas, ni procesiones, el sector ha atravesado momentos difíciles durante la pandemia. Tampoco son ajenos a la subida generalizada de precios y buscan adaptar la flor a las condiciones climáticas. Igual que sube el gas, suben las flores. Es tremendo porque entre los portes, la producción que sale mucho más caro, todo está cada día más caro. Entonces, estamos bajando márgenes de beneficio para poder seguir dando un servicio a toda la gente. El sevillano Julio Boza ostenta el título de mejor artesano florista de España. En la séptima edición del certamen, Toledo coronará el próximo 1 de octubre a su sucesor. Sostiene como evangelista el libro abierto y la pluma. La luz incide en su tónica azul y su manto carmín, convirtiendo las zonas más iluminadas en casi blancas. El pintor cretense mostró su maestría al pintar a San Mateo, un cuadro que podemos contemplar en el Museo del Greco. Hoy, 21 de septiembre, es su día y recorremos la iconografía del apóstol Patrón de los Banqueros. Caravaggio eligió el momento en que Cristo llama a Mateo a seguirlo. Le señala con el dedo. Era publicano, recaudador de impuestos y con muy mala reputación entre los judíos. Ya saben la razón por la que el santo es el patrono de los banqueros. La obra cuelga de los muros de San Luis de los Franceses en Roma, al lado opuesto del martirio. Y entre los dos, en el altar, está la inspiración. La figura del evangelista es muy querida por la iconografía y si particularmente conocidas son las obras del maestro del claro oscuro, Caravaggio no fue el único que supo jugar con la luz, símbolo de la gracia. Hoy es 21 de septiembre y el Museo del Greco nos recuerda a través de un tuit los tesoros que guarda entre sus fondos. Su San Mateo forma parte del apostolado del pintor cretense compuesto por el Salvador y los doce apóstoles. Sostiene por su condición de evangelista el libro abierto y la pluma. La luz incide en la túnica azul y el manto carmín, convirtiendo las zonas más iluminadas en tonos casi blancos. Y es que a lo largo del siglo XVI encontramos en Toledo interesantes representaciones pictóricas de los doce apóstoles que se iniciaron con la predela del retablo mayor de la iglesia de San Andrés, obra de Juan de Borgoña y Antonio de Comontes, en la que se representa a los apóstoles de medio cuerpo, en actitud de diálogo y situado sobre fondo dorado. En los años finales del greco, el artista renovó el sentido de estas series hasta convertirlas en una producción novedosa que ya no estaba destinada a ocupar un lugar en los retablos. Concibió trece lienzos, exentos, con las imágenes de Cristo y los doce apóstoles, recortados sobre fondos neutros y con una gestualidad propia que pasaría a convertirse en códigos de identificación de los personajes. Así es la genialidad del pintor que vino de Creta para quedarse para siempre en Toledo. Buena razón, hoy 21 de septiembre, Día de San Mateo que se celebra lo grande en lugares como Talavera o Gerindote y para invitarles a recorrer las salas del museo que lleva su nombre. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Para hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. En esto de las tormentas jugamos a la lotería. Si ayer la previsión aludía a la llegada de lluvia y ni una gota cayó en toda la provincia, hoy el día ha amanecido despejado, soleado incluso, según avanzaba la mañana, una jornada para disfrutar de la ciudad. Pero ha llegado la inestabilidad, la EMED ha activado la alerta amarilla por tormentas en varios puntos de la provincia y ha llovido y en algunos lugares incluso ha granizado. El mal tiempo continúa mañana en el tercio oriental de la región donde se esperan chubascos en forma de tormenta. También brumas y bancos de niebla matinales. En cuanto a las temperaturas, habrá pocos cambios. En la provincia de Toledo, aunque en general el día estará poco nuboso, no se descarta algún chubasco disperso en el norte. Las temperaturas, en descenso, pero ligero, oscilarán entre 30 grados de máxima y 15 de mínima. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Diosesano de Televisión. Hasta ese momento, feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!